Espera, espera, no que vayas que te voy a contar todo lo que ha aprendido. Yo he visto muchos documentales y he aprendido que el océano nos ayuda a respirar mejor. Desde casa ayudamos mucho al océano. Yo vivo en Madrid y ves, aquí no hay mar, ni aquí, ni aquí tampoco. La última vez que vi el mar era muy pequeña. Mi mamá me ha dicho que nos vamos a un hotel VideoStar. Porque ahí tienen el movimiento Wave of Change para apoyar a los océanos. Llega el momento de aplicar todo lo que hemos aprendido. Y para que nuestros hijos sigan explorando, este verano en Iberostar los niños van gratis.